Gracias, hemos visto en los últimos meses como la fauna se pasea libremente sobre una flora que rebeldece y el sur de California no es decepción. Veamos. Hoy se celebra el Día de la Tierra, una celebración que comenzó en 1970. Este año todo es diferente. La crisis del coronavirus ha obligado a la humanidad a resguardarse en sus hogares y esto ha tenido un efecto sanador para el ecosistema. La contaminación ha bajado a niveles impensables. La Ciudad de México, China, Venecia y la Ciudad de Los Ángeles son solo unos cuantos ejemplos de este efecto reparador. Y esto es solo un recordatorio de que hay que cuidar siempre nuestro planeta. Vamos a vivir en balanza con nuestro planeta. Más adelante le tendré toda la información acerca del clima. Ahora, regreso con ustedes.